En medio de las idas y vueltas y un sinfín de rumores, finalmente apareció una foto que confirmaría el romance entre Wanda Nara y Elegante. Los dos asistieron a un conocido boliche de Quilmes durante el fin de semana y fueron captados en una posición comprometedora. Según gente del lugar, Wanda y Elegante fueron vistos a los besos, y esta foto confirma las sospechas de hace algunas semanas. En la fotografía se ve a Elegante vestido con un conjunto deportivo dándole un piquito a la mediática, que aparece con una campera camuflada. Además hace unos días, se la pudo ver yendo a un boliche con el cantante. ¡Suscríbete al canal!